Un fisquito de matemáticas, décima temporada Pues bueno, hola, este, bueno, matemáticas siempre es sobre preguntas y respuestas y pues las mejores preguntas son las naturales que se dicen Entonces, si vemos eso, pues la pregunta más natural es ¿Cómo comer mucha pizza? Esa pregunta la hizo un tal Peter Winkler, que hace muchas preguntas buenas Bueno, pero esa pregunta la hizo como en un contexto de una conferencia matemática y pues es un poco mal definida hasta ese momento, entonces la definimos un poco mejor Tenemos una pizza, ya más esquematizada y cortada Ya está cortada en un número de pedazos arbitrario y de diferentes tamaños Y hay dos personas que la van a comer, Alfredo y Blas La van a compartir siguiendo algunas reglas La primera, Alfredo empieza con el pedazo que él quiera Y ya después se van alternando, pero con la siguiente regla Después siempre hay que comer al lado del hueco O sea, ya se han comido algunos pedazos, entonces Es nada más dos opciones, el derecho y la izquierda, ese es su juego Entonces, por ejemplo, aquí podría comenzar Alfredo ahí, Blas va de este lado, Alfredo ahí, Blas va de este lado, Alfredo ahí, Blas tal vez de este lado O sea, esa es la regla Pues la pregunta, ahora ya la podemos precisar un poco más ¿Cuánto puede comer Alfredo la pizza? ¿Cuánto quiere decir qué total? ¿Qué fracción del tamaño total? Entonces ya está concreta la pregunta Y cuando Peter la puso, nosotros estábamos ahí Bueno, dos amigos y yo, estábamos escuchándolo y queríamos, estábamos muy intrigados por la pregunta Y dijimos, vamos a trabajar en eso Y bueno, como la foto de nosotros, todas las fotos no son tan actuales aquí Pero así es eso, nos veíamos mejor en este momento Entonces, claro, vamos a pensar para una estrategia para Alfredo, ¿no? Eso es, que para cualquier corte de la pizza y cualquier reacción de Blas Tenemos que poder decirle qué hacer Que quiere decir, localmente voy a tomar lo que más me beneficia Aquí en este juego quiere decir, pues, siempre comer el pedazo más grande al alcance Entonces, aquí vamos a ver que es una muy mala idea, ¿por qué? Porque si tenemos un corte así, donde hay diferentes pedazos Uno grande y uno muy chiquito Pero muchos que son casi igual de grandes que el grande Y unos que son casi tan chiquitos como el chiquito Entonces, ¿qué va a hacer Alfredo? Pues Alfredo sí va a comenzar con el más grande Porque es glotón Y ahora Blas puede tomar el casi igual de grande al lado Porque puede Y ahora Alfredo, por glotón, va a tomar el casi muy chiquito de al lado Y otra vez Blas puede comer el casi igual de grande Y así se la van a seguir En ese corte, ¿cuánto va a comer Alfredo? Pues Alfredo va a comer, pues, uno grande Y muchos chiquitos Depende de cuántos pedazos haya, ¿no? Y Blas va a comer muchos casi grandes, ¿no? Entonces, Blas come muchísimo O sea, la fracción es muy mala para... Habitualmente chiquita, de hecho, para Alfredo Entonces, esa es muy mala la estrategia Vamos a... Como no sabemos resolverlo Vamos a irnos a un caso un poco más particular Un subcaso Que son pizzas pares El número de pedazos es par Y aquí tenemos una estrategia buena para Alfredo Que se llama seguir a Blas ¿Cómo es eso? Pues es par Entonces, Alfredo va a colorear los pedazos Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul Así alternando eso Nada más se puede porque es par, ¿no? No va a haber choque de colores Entonces, sabemos que uno de los colores Tiene al menos la mitad de la pizza Porque, pues, juntos hacen el todo, ¿no? Entonces, digamos rojo sea la mitad grande Entonces, ahora Alfredo puede empezar en rojo Y después, a fuerzas, Blas va a comer algo azul Porque los dos adyacentes son azules Y si ahora Alfredo le sigue a Blas Va a comer otra vez rojo Y otra vez Blas va a comer azul Y de esa manera, pues, Alfredo va a comer todo lo rojo Y entonces, coma al menos la mitad Y eso es una buena estrategia Es mejor posible porque, bueno, si todos fueran del mismo tamaño No puedo tampoco comer más que la mitad, Alfredo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia óptima Hay malas noticias Pizzas impares Y eso es realmente lo más chocante de toda esa pregunta Hay pizzas, como esta que está aquí Que están cortadas de tal manera De que no importa donde empiece Alfredo Si Bob juega bien Blas juega bien Siempre digo Bob Porque en el original se llama Alice y Bob Por eso me pasa eso Este... Blas puede comer cinco novenos del tamaño total En esa pizza No importa cómo le haga Alfredo Aquí la pizza, bueno, los pedazos chiquitos Imaginamos que sean de tamaño cero O si no les gusta, son así muy chiquititos Entonces, esa pizza es como lo más loco, ¿no? Porque dirías tú Bueno, yo soy buena onda, tú puedes empezar Pero no Entonces, la pregunta era Eso realmente la pregunta de Peter Winkler en ese momento ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿puede ser peor? ¿Puedo cortarlo todo y es peor una pizza Donde Blas va a comer más que cinco novenos? ¿O eso es realmente el peor caso? Y eso es lo que nosotros contestamos Que sí, realmente es el peor caso Hay una estrategia general Que garantiza cuatro novenos para Alfredo No importa el corte de la pizza Ese es el resultado que tuvimos Lamentablemente la prueba es larga y complicada Sorprendentemente larga O sea, como algo de diez páginas o algo así Entonces, no les voy a decir realmente nada La idea es Al final, seguir a Blas también Pero en algunos casos En un paso es decir Ah, ahorita no le sigo, le tomo el El pedazo del otro lado Y eso dependiendo del corte de la pizza Van a ser dos o tres veces O sea, no mucho, pero sí se vuelve más complicado todo Para analizarlo Bueno, esto resuelto Pues podemos pensar también en otras cosas Podemos cortar la pizza de otras maneras, por ejemplo Por ejemplo ¿Qué hacemos si la cortamos así? Bueno, primero habría que ver Cómo definimos el juego ahora Pues igual Alfredo empieza donde quiere Y después hay que comer al lado de lo ya comido Entonces aquí es muy fácil Porque con la misma idea de los colores Alfredo puede comer la mitad ¿Sí? Rojo, azul Y empieza en la partida grande Y comer la parte grande ¿Pero qué pasa si hacemos algo así, por ejemplo? Se vuelve muy complicado todo eso Y no se saben las respuestas Más generalmente podemos hablar de comer grafos Y eso es realmente lo que ha realmente pasado Entonces tenemos un grafo que es algo como esto Y tenemos pesos positivos en los vértices O sea, la pizza como grafo era un círculo nada más ¿No? Los pedazos corresponden a los vértices Y la adyacencia pues son cuando están adyacentes Y el juego es igual Alfredo y Blas comparten Alfredo empieza donde quiere Y después Bueno Hay que comer tal que lo comido se quede con nexo Como subgráfica Eso corresponde a decir Como del lado Entonces aquí, por ejemplo Podría Alfredo empezar aquí Después Blas, un vecino Tiene que a fuerzas comer a un vecino Porque si no, no sería con nexo lo comido Y ahora Alfredo como un vecino de lo ya comido Etcétera Puede ser algo así Y ese juego se ha analizado Y hay teoremas Por ejemplo, uno de los más fuertes es que El primero es uno de mis amigos del primer problema también Es Piotrek Y ellos muestran que en cada árbol impar Donde el número de vértices es impar Alfredo pudo comer un cuarto del peso total Ellos tienen una estrategia Pero aquí es abierto Y eso es mejor posible Porque el peor ejemplo que se conoce Es que Alfredo pudo comer Nada más dos quintos O sea, podría ser que hay una estrategia que garantiza dos quintos para Alfredo Y no se tiene O que hay un ejemplo Donde nada más puede comer un cuarto O que la verdad es como entre dos valores Eso es un problema abierto en matemáticas Y si lo resuelves Escribes un artículo y Estás bien También muestran que en gráficos generales O sea, que no sean solamente árboles Pero cosas un poco más complicadas No hay garantías Y pues así es eso de las matemáticas Que una pregunta da más preguntas Y cierro con una pregunta muy complicada Que es la siguiente Aplausos 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 Aplausos